Antes de comenzar, quiero agradecer a mi amigo Hernán Almaguer por permitirme participar en la semana del terror de este gran canal Pasillo Infinito. La exploración urbana es una actividad sumamente emocionante en la que a veces podemos registrar fenómenos paranormales. En esta ocasión, te presento algunas psicofonías obtenidas durante exploraciones nocturnas. Es importante que sepas que todas ellas son absolutamente reales. Comencemos. Famoso dispositivo de grabación que aquí lo tenemos y que lo vamos a poner a funcionar en este momento. Como pueden ver, ya está funcionando. Y me voy a confinar en esta zona de acá. Aquí está alejado. Acá de este lado no hay cámaras. No sé si alcancen a ver. Ahí hay un salón, una puerta. No sé en realidad que sea. Y bueno, voy a tratar de hacer una serie de preguntas aquí para ver si obtenemos alguna respuesta inteligente. Entonces, voy a dejar mi dispositivo aquí encima de una caseta donde hay una manguera contra contra incendios. Voy a tratar de hacer una serie de preguntas aquí para ver si obtenemos alguna respuesta inteligente. Voy a ir a hacer mi dispositivo aquí encima de una caseta donde hay una... una manguera contra incendios. ¿De qué estaba usted enfermo? ¿De qué estaba usted enfermo? No, lo voy a quitar. Es que no está nada discreta. Es que no está nada discreta. Ese es el problema que no quiero que me vayan a llamar la atención. No, lo voy a quitar. Es que no está nada discreta. Ese es el problema que no quiero que me vayan a llamar la atención. No, lo voy a quitar. No, lo voy a quitar. de mostrarles cómo es este hospital a estas horas, miren acá hay otro panel, también está bastante oscuro, me voy a meter, me meto por aquí, acuérdense que vengo grabando audio, quiero preguntar qué trámites se hacen en esta zona, ahí está abierta la puerta, híjole, pero no me quiero meter en problemas, es un ariende asuso, pero es que no me da miedo entrar por supuesto, lo que no quiero es meterme en problemas, oh miren aquí está, no se ve nada ahí, no se ve nada, miren, allá está, ¿qué se hace en esta área? me voy a salir porque no voy a ser la demás las que me encuentren aquí, bueno, me quedo tantito, aquí. ¿qué se hace en esta área? me voy a salir porque no voy a ser la demás las que me encuentren aquí, bueno, me quedo tantito. muchas gracias, espero que te haya gustado el vídeo, te recomiendo visitar mi canal Voces Fantasmales si quieres conocer más de mi trabajo, que tengas dulce sueños.